Seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad, aquí en la 90.5, y es el momento de comenzar a repasar noticias del ámbito local. Comenzamos hablando de lo que sucedió anoche en el Consejo Deliberante de Rivadavia, porque en una sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo Departamental, se aprobó por unanimidad el proyecto de creación de CREA, Empresa de Servicios Tecnológicos con la modalidad SAPEM, es decir, Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria. Este proyecto fue enviado por el Intendente de Rivadavia hace unos meses al Consejo Deliberante. Finalizaron las sesiones ordinarias hace un par de semanas y por lo tanto debió tratarse de manera extraordinaria, es decir, de manera especial, fuera del periodo ordinario. Esta sesión se llevó a cabo ayer a las 8 de la tarde en el Miniteatro Luis Encio Bianchi con un importante marco de público que se acercó para escuchar sobre este proyecto que tiene como objetivo crear una empresa mixta entre la Municipalidad de Rivadavia, que sería la parte pública, y la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, que sería la parte privada. Entre ambas entidades formará una SAPEM, Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, es decir, la Municipalidad tendrá más acciones que la cooperativa, y entre ambas entidades van a crear la empresa que se va a llamar CREA, Empresa de Servicios Tecnológicos, que entre otros objetivos tendrá el de hacer llegar la fibra óptica a todo el departamento de Rivadavia para brindar un adecuado servicio de internet y a un precio social. Este proyecto fue finalmente aprobado por unanimidad, pese a que en la previa de su tratamiento había algunos concejales que no se sabía cómo iban a votar porque tenían algunas objeciones respecto a este proyecto, pero que luego de muchas reuniones y de tratarlo en profundidad, finalmente fue aprobado por unanimidad. Vamos a escuchar a continuación la palabra del Intendente Miguel Ángel Ronco, que luego de la aprobación de este proyecto dialogó con la prensa y decía lo siguiente. Bien, les decía, nos tomamos un minuto para preparar bien la nota, les decía, esto sucedió anoche en el Consejo Deliberante de Rivadavia, y como decíamos, pese a que en la previa se había hablado de que había algunos concejales que podrían llegar a votar en contra, finalmente fue aprobado por unanimidad. Ahora sí, escuchamos las palabras del Intendente Miguel Ángel Ronco refiriéndose a este tema. Sí, hoy hemos demostrado un acto totalmente democrático, como un acto de madurez a la vez de toda la sociedad en común y de los concejales que entendieron que esto es una empresa para el futuro, que es realmente algo innovador, y no solamente eso, sino que es histórico en nuestro departamento, haber creado una empresa de esta magnitud. Creo que habla por sí mismo la convocatoria que ha habido, la gente que ha venido, y algunos pensaban que había mucha presión de todo esto. Pero es verdad, necesitábamos que la gente a través de nuestro pedido viniese, escuchara, cómo se debate una ordenanza de este tipo, porque no es cosa menor. Todas las ordenanzas son importantes, pero la que ésta marcaba, y que marcaba un futuro de nuestro departamento, un crecimiento, una apertura hacia el mundo, yo creo que era muy importante que la sociedad lo escuchase. Los concejales han debatido mucho tiempo, ellos mismos lo dijeron, no quiero ser repetitivo en todo lo que se ha dicho, porque han sido bastante amplios en sus exposiciones, pero sí acompaño a la oposición. Que ha estado a la altura de las circunstancias. La oposición se ha manifestado, ha participado, me ha pedido audiencia, no hemos trabajado. Es cierto, podemos disentir, pero también podemos acordar. Y esto es lo que hemos hecho. Ha sido un acto democrático, en lo público y en lo privado. Desde el Consejo y desde lo ejecutivo. Ustedes saben muy bien que este intendente que le habla tiene una apertura totalmente hacia la sociedad. Y sobre todo a la gente de la oposición. A mí me gusta escuchar a todo el mundo. Y de ahí uno toma a veces decisiones que son tan importantes, porque hay algunos que cubren un sector, otro sector, y así sucesivamente para poder escuchar las necesidades que tiene nuestro pueblo. Hoy ha sido demostrado, estamos felices, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo también, para haber logrado esto. Y todo el pueblo en general, porque este es un beneficio que llega desde el norte al sur y del este al oeste, en todo su recorrido de este hermoso departamento. Esto significa, y habla a las claras, de que Rivadavia no está inmerso en un lugar, de un fondo, de una provincia, sino que tenemos esta apertura también, y vamos a seguir trabajando para conseguir nuevas rutas. Esta es la ruta de la tecnología, esta es la ruta del medio de comunicación, pero necesitamos las rutas terrestres, para también podernos comunicar con lo que se llama las obras viales para el apartado productivo. Esto, creo que tenemos que seguir trabajando, hay unos proyectos muy lindos para comunicarnos con el sur, ahorrar 80 kilómetros, y tener una ruta que nos atraviese en nosotros provincial, eso significa también tener otra apertura más del departamento. Creo que este es el tratamiento que tenemos y nos merecemos mañana, mañana mismo, después de esta aprobación, ver ahora cómo son los pasos y cómo vamos a seguir para poder incorporar a los directivos, armar la comisión directiva con los tesoreros, contadores, revisores de cuentas, cómo se arma un consejo de administración. Creo que mañana se empieza a trabajar sobre este tema, donde también va a tener participación el Ejecutivo y el Legislativo, junto con la cooperativa, para conformar la primera comisión administrativa de esta empresa. Y yo irme ahora con esta ordenanza, viajo el lunes a Buenos Aires, donde hay una reunión de tecnología importante a nivel nacional, y donde vamos a estar en conjunto también con el ENACON, participando de esta reunión. Ahí vamos a presentar la ordenanza, vamos a hablar con la gente de ENACON, a ver cuándo podemos empezar a tramitar y cuáles son los requisitos ahora, o los formularios para presentar, para ver si nos pueden otorgar el subsidio que nos prometieron cuando nosotros fuimos a plantear esta situación. Creo que ese es el trabajo que viene ahora. Muy bien, hasta allí la palabra del Intendente Miguel Algenronco, después de lo que fue anoche, la aprobación de esta SAPEM, Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, que se va a llamar CREA, Empresa de Servicios Tecnológicos y que va a ser constituida por la Municipalidad y por la Cooperativa Eléctrica y tendrá por objetivo hacer llegar el servicio de Internet, sobre todo de fibra óptica, a distintos puntos del departamento. El dato político tiene que ver con los votos. Después de que muchos concejales estaban en duda, finalmente se votó por unanimidad. Es decir, los 10 concejales de Rivadavia votaron a favor de este proyecto. Es así, Iván, y bueno, ahora seguramente a esperar lo que suceda el año próximo con la creación de lo que sería esta empresa que, bueno, en primera instancia uno dice que viene a evolucionar, un poco a facilitar lo que es el uso de la Internet a través de fibra óptica. Y bueno, esperemos que, ya lo hemos hablado con diferentes personas que van a estar en el tema de lleno y que van a ser parte también de esta empresa y que, bueno, van a ser no simplemente de un día para otro, sino que va a ser mucho trabajo de atrás. Primero se va a empezar por ciudad y luego se va a empezar a extender y, bueno, quieren cerrar también llegando a los distritos del departamento, llámese libertad, acampamentos, mirador y demás, pero bueno, va a tomar su tiempo. No le decimos que ya el año que viene uno va a poder tener internet a través de fibra óptica, sino que esto va a llevar años para que, bueno, el departamento de Rivadavia esté totalmente conectado. Exactamente, y bueno, ahora comenzarán las gestiones para que llegue un importante subsidio nacional. Ahora la Municipal y la Cooperativa van a presentar un proyecto en el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, y si es aprobado este proyecto en el ENACOM, podrían llegar más de 36 millones de pesos al departamento para la creación de este proyecto, que sería algo muy, muy importante porque, imagínense ustedes las posibilidades de conectividad no solo domiciliaria, sino también en la escuela, en el hospital, en el registro civil. Entraríamos en una era de comunicaciones mucho más interesantes aquí en el departamento que haría todo mucho más sencillos, así que estaremos atentos a cómo sigue este tema. Lo pronto entonces es que ayer el Consejo Liberante por unanimidad aprobó el proyecto de la CEPAM, esta empresa mixta entre la comuna y la cooperativa. Nueve de la mañana con 45 minutos hacemos una nueva pausa en Impulso Ciudad y seguimos en vivo hasta la hora 12.